Jane Seymour tercera esposa de Henry VIII nació alrededor de 1508 y creció en Wolf Hall en Wiltshire y ella era la hija de Sir John Seymour y, Marjorie Wentworth y Jane tenía nueve los hermanos el más famoso de Sir Edward Duque de Somerset y Lord Protector y Edward del Tren 6 y Thomas, señor almirante y varón Seymour de Seymour de su deleite. Jane llamó a Henry el yo octavo es a principios de 1536 y ella era, sirviendo a su segunda esposa Amberlynn en el 20 de mayo de 1536 el día después del ámbar. La ejecución de Lynn Henry la octava, se casaron con Jane se casaron 10 días después Jane dio a luz a la futuro Edward los seis el 12 de octubre de 1537 estaba lo suficientemente bien como para recibir visitas siguiendo la de Edward bautizo el 15 de octubre pero murió de una infección posparto en él. El 24 de octubre Jane fue puesta a descansar en ese de Capilla de York, Castillo de Windsor aunque se dice que su corazón está enterrado en la Capilla Real en Hampton Court, Palacio.